¡Gracias por ver! Vamos a saltar al minuto 11.6 para que vean a dónde quieren llegar estos dos sujetos con la desinformación. Te van a decir que Donald Trump es un viajero del tiempo. Donald Trump es un viajero del tiempo. ¿Por qué? Porque en YouTube ya han salido viajeros del tiempo. Todos han sido viajeros del tiempo. Estoy seguro que ustedes que están viendo este video ya habrán visto viajeros del tiempo charlatanes que salen a diestra y siniestra. Pero estos dos sujetos dicen que Donald Trump es un viajero del tiempo porque él llegó al lugar donde se encuentra. O sea, Donald Trump como llegó a ser presidente y actualmente ha esquivado las balas que Kennedy no pudo esquivarlas. O sea, mejor dicho, que cualquiera no puede ser presidente. Que Hillary Clinton también es viajera del tiempo porque ha llegado a ser candidata. Que Biden también es viajero del tiempo porque ahorita está como un candidato a la presidencia. Que los presidentes de todo el mundo son viajeros del tiempo porque han llegado ahí. Entonces Donald Trump es un viajero del tiempo porque no lo mataron como a Kennedy. Te mezclan verdad y mentira. El hecho de que Trump tenga afinidad, vínculo a la familia Kennedy, pues nace un sentimiento a mi cara. Trump está muy ligado a la historia Kennedy, pero eso pues no te va a atribuir a que él es un viajero del tiempo. Por Dios, vamos a escucharlos a estos iluminados. ¿Qué está relacionado Donald Trump con los viajes en el tiempo? Y mira, mucha gente dice que si él llegó a donde está ahora y llegó, estamos hablando de mediados de 2020, y llegó con vida, es porque de cierta forma él supo estar preparado para eso. Preparado para todos los atentados que pudo haber recibido, para poder haber esquivado, por así decirlo, las balas que Kennedy no pudo esquivar. Ah, ostras, esto que es una especie de, bueno, un secreto a voces que circula. Ay, Dios mío. Parceriza se aguanta la risa, ¿no? Y comienza, ah, que es un secreto a voces. Mientras que Martin dice, ¿no? Que mucha gente lo dice, ¿no? Porque mucha gente lo dice, es verdad, ¿no? Si mucha gente... ¿Qué? Gracias.